Hola, ¿qué tal? Será noticia este viernes, el 8 de julio del 2011. Aquí en Estados Unidos será publicado el dato más aguardado de toda la semana, el reporte sobre el desempleo en el país. Además de la tasa del desempleo, se publica también el número de puestos de trabajo añadidos a la economía de Estados Unidos, el promedio de horas trabajadas y el promedio de ingresos a cada hora trabajada. La tasa de desempleo también es el destaque de la sesión canadiense. Por parte del Reino Unido será destaque la balanza comercial y el índice de precios al productor. En la zona del euro destaca la producción industrial francesa y la balanza comercial alemana.